Aplausos de una transparencia que va modificando el tono general. Esta es la inspiración principal de la pieza. La pieza lo que hace es crear al principio una serie de texturas y de colores. Va construyendo colores estáticos y texturas y modalidades címbricas que se van contrastando. Y la obra es una constante superposición y extraposición de estos elementos que se van desarrollando y demás. Esta es la primera idea. Y luego hay otra idea que también está en la obra que es la idea de resonancia. No en una reconstrucción literal de una resonancia sino casi como una metáfora. El principio de la pieza es una especie de ascensión de un sonido bruto desde el principio que se va aclarando y que se va yendo al agudo y crea una especie de efecto de resonancia. que esto lo te digo metafóricamente y hace así. Yo creo que es útil para que se diga. Y esto, a lo largo de la pieza se va a la sección original pero en sentido invertido. las referencias de acento se van en el agudo y las formaciones de los acores que quedan que se van dando de ahí que es una conclusión, consecuencia de todas las texturas que había habido anteriormente se van creando y dando dentro de esa referencia. Entonces, un poco estas dos ideas. Contraste de dos materiales muy claros que son estos y después esta idea de referencia que son generalmente los acentos que se van a escuchar. Espero que siga acordado esta explicación. Muchas gracias. 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 Gracias.